¿Y qué tipo de cosas hacemos en el grupo científico? Bueno, pues tenemos la suerte de poder trabajar en cosas que no son necesariamente lo de mañana, pero sí lo de dentro de unos años. Tenemos la suerte de que Telefona y QMASD es una de las empresas punteras en innovación en España, en la que tiene más investigación. Tiene 1.500 empleados y lo que llamamos el grupo científico es un poco especial porque tiene 25 investigadores de 13 países distintos. Tengo una lista por ahí, desde Lituania, Estados Unidos, China, Grecia, en fin, todo. Y todos los veranos tenemos bastantes estudiantes que vienen de todo el mundo. Este verano, en particular, estos tres meses, tenemos a 23 estudiantes de 14 países distintos. Y de bastantes universidades, tanto españolas como principalmente de Estados Unidos. Para que hagáis una idea buena, he puesto aquí la foto de todos los que somos. Iba a poner rayas de la gente de donde son, pero es imposible porque se cruzaría demasiado. Colombia, India, Alemania, Inglaterra. Estos son los investigadores que estamos aquí, principalmente en el centro de Barcelona y Madrid. Y estos son los estudiantes que tenemos este verano trabajando con nosotros. Esta es gente que ha venido de las universidades a pasar tres meses con nosotros trabajando en los proyectos y en abuelos de la cosa que estamos haciendo. Son gente normalmente que es estudiante de doctorado, de universidades de prestigio, que vienen a pasar lo que se llaman interships. Resalto esto porque normalmente se piensa que, o al menos siempre es la cosa de que en España no se hace investigación, pero realmente, al menos en este grupo, perdona. Hola, hola, sí. Al menos aquí tenemos la suerte de que efectivamente tenemos una cosa más o menos interesante funcionando. ¿Qué hacemos en el grupo científico? Bueno, pues como os he dicho, tenemos la suerte de trabajar en proyectos que no son necesariamente lo que es hoy o mañana, sino un poco más allá. Os voy a contar cinco proyectos en particular, que están aquí también, para que veáis el tipo de cosas que hacemos. Y van desde redes puras y duras a redes sociales, buscadores. Os voy a contar desde cómo podéis enviar petabytes de información por internet de manera muy barata, hasta cómo estamos intentando que el transporte en las ciudades sea más verde, más efectivo, por ejemplo, para el emplífono. Son cinco proyectos, que os daré muy poca información sobre ellos, básicamente tres pinceladas. De cada uno de estos proyectos están aquí, y las personas que los han desarrollado, inventado, que tienen la idea detrás, van a estar aquí enseñándoslo. O sea, podéis, después de la presentación, podéis acercaros y preguntarle todo lo que queráis. De hecho, si tenéis alguna idea, estamos más que encantados de escucharla, y bueno, trabajar con vosotros, si así lo queréis. La primera es lo que se llama Delayed and Bulk Data, que no sé muy bien cómo traducirlo, en realidad. Se trata de información que es tolerante a retardos, es decir, yo quiero transmitir muchísima información, puedo tardar entre unas horas y unos días en transmitirla, pero es muchísima, son grandes volúmenos. Por ejemplo, datos científicos. Tenemos el acelerador de partículas del CEN, que genera una cantidad ingente de datos, y estos datos se tienen que transmitir de un sitio a otro, desde donde se captan hasta donde se analizan. Esos datos que necesariamente no tienen por qué llegar mañana, no tienen que llegar en una hora, pueden llegar en dos días. Los backups de los centros de datos grandes, como Google, Amazon y todo esto, los backups, cómo se hacen, pues hay muchísima información que tiene que irse de un lado a otro. Distribución de películas digitales. Una vez que has hecho la película, cómo la distribuyes a las salas, cómo la distribuyes a los distintos países. Esta información tiene que ir de alguna manera. Y es muchas películas y muchísima información. Skynet, por ejemplo, o, bueno, pues, pone aquí en Navesborg en el futuro, que tendrán que transmitir muchísima información. ¿Alguien sabe cómo se mueven hoy en día estos datos? ¿Pensáis que se usa Internet? Pues no se usa Internet. En la mayor parte de los casos, lo que se utiliza es transporte convencional. Si tú tienes que mandar muchísima información, lo metes todo en discos duros, lo metes en un avión y lo mandas. O, en el caso de Skynet, por ejemplo, tiene una red dedicada que es varios cientos de miles de millones de crear, porque llevan muchos años ahí andando con ella. Lo que es bastante sorprendente es que tenemos Internet, que tiene mucha información, sin embargo, es muy caro moverlo. ¿Por qué? Porque los operadores pagan por volumen de tráfico. Y si tú quieres mandarlo inmediatamente y es mucho, mucha información, saldrá muy caro. Pues, nosotros hemos estado trabajando en un proyecto que se llama Hermes, que lo que hace es mandar la información de país a país, por ejemplo, porque Telefónica tiene presencia global, de país a país donde las redes no están siendo utilizadas. Por ejemplo, a las 8 de la mañana, cuando en Latinoamérica, por ejemplo, en esta parte de aquí, donde Latinoamérica tiene un montón de tráfico, y no hay tráfico, por ejemplo, en China hay mucho tráfico. Si quieres mandar información de Latinoamérica a China, a lo mejor te interesa mandarlo un poco más tarde, por ejemplo, a la 1, a Europa, donde está de madrugada, donde no hay mucho tráfico, almacenarlo ahí durante un tiempo hasta que las redes que van a Asia se liberen un poco. Con información que vas almacenando en los puntos intermedios, puedes utilizar la misma infraestructura a ningún coste para mandar esta cantidad de información. No es un proyecto trivial porque hay intereses encontrados. Hay mucha gente que quiere enviar mucha información a distintos países y tienes que intentar ponerla de tal manera que ninguno se pise unos a otros. Este proyecto se llama Hermes, hay aquí una demo que Xiao estará enseñando, que creo que está por ahí, ahí, Hermes. Si queréis saber, Xiao está ahí, cuando termine, si queréis saber cómo podemos enviar toda esta cantidad de información y algunos demos de cómo se podría hacer muy barato, Xiao os lo va a explicar. Este es un proyecto típico de redes que están infrautilizadas y que estamos trabajando para ver cómo se pueden utilizar más eficientemente y cómo se puede ahorrar dinero, tanto al usuario, evidentemente, como al operador, para enviar grande cantidad de datos. Hablando también de redes que no están utilizadas, ¿alguien me puede decir cuántos routers Wi-Fi ve en casa cuando abres tu portátil? Si tú tienes un ADSL con un router Wi-Fi, ¿cuántos ves tú más o menos de los vecinos? 18 ve por aquí. Yo veo como 10. ¿Alguien más de 18? 18 es un montón. Es un montón. Bueno, pues normalmente ves bastantes. Eso está bien, tú solo usas el tuyo de casa. Pero hay una cosa muy importante, es que las conexiones inalámbricas tienen mucha capacidad y las conexiones de ADSL o de cable tienen menos capacidad. Te caben bastantes líneas de ADSL en una sola conexión inalámbrica. Nosotros hemos creado un proyecto que se llama CLIPASL, que es un driver para una tarjeta, una única tarjeta inalámbrica, que lo que puede hacer es simultáneamente conectarse a todos los puntos de acceso que veas en rango. Da igual que tengan o no tengan contraseña, evidentemente la tienes que saber, y da igual qué frecuencia están utilizando. Lo que puedes hacer con una cosa como esta es utilizar el ancho de banda que está libre en el resto de líneas porque la gente o bien no está o porque está usando menos, teniendo una especie de conexión mucho más grande a un coste cero. Lo único que tienes que hacer es utilizar este driver, la misma tarjeta que utilizas, te conectas a otros puntos de acceso que están libres. Por ejemplo, en este caso, ahora mismo, si tú tienes 6 megas, tu vecino tiene 1 mega y otro vecino tiene 10 megas de ADSL, él está usando 3 en este momento, y tú estás usando tus 6, pues así es como te quedas. Si tú utilizaras algo como CLIPASL, podrías utilizar todo el ancho de banda que no está siendo utilizado por tus vecinos en ese momento. Evidentemente tú tienes garantizado tu ancho de banda. En este caso, con CLIPASL, pues tendrías 14 megas, si lo necesitas ahora mismo para una transferencia rápida, mientras que el resto tiene lo que tenía antes. Bueno, pues este es otro proyecto en el que estamos trabajando. Como veis, también está relacionado más o menos con Internet. Yo, si queréis más de esto, os lo contaré. Está aquí. Y además, tengo una demostración con un par de routers para que veáis cómo se utiliza. Siguiente proyecto. Son 5. Hay una cosa muy importante que la gente no tiene en cuenta, que es cómo se monitoriza la salud de Internet. Es muy importante saber cómo Internet está funcionando, porque cuando las cosas no van, pues tienes que ver, porque se han caído los enlaces, porque hay un ataque de negación de servicio, porque hay unos bots, porque nos dan rutas. Hay un montón de problemas que pueden ocurrir. Y es muy, muy caro el hardware necesario para poder monitorizar estas cosas. ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, en el caso de Telefónica, Telefónica puede monitorizar su red, pero no puede monitorizar cómo está ocurriendo en las redes de otros países, por ejemplo, las redes de otros operadores. Y aparte, para poder saber qué está ocurriendo en tu red, tienes que tener hardware en todos los puntos de la red que te va diciendo cómo están funcionando las cosas. Y esto es complicado, ¿no? Lo ideal sería tener un sistema completamente distribuido, muy barato, que estuviera en todos sitios, y que te dijera más o menos cuál es el estado de salud de Internet. ¿A alguien se le puede ocurrir cuál es este sistema? Un sistema distribuido que todo el mundo usa en todos los ordenadores casi del mundo, muy barato. Pues es BitTorrent. Si tú puedes mirar las redes de peer-to-peer, puedes observar... ¿El micro? ¿Hola? MasterCard, perdona. Es que... Tú puedes monitorizar las redes peer-to-peer porque están en todos sitios, se puede más o menos estimar cómo funcionan, y si dejan de funcionar bien, puedes empezar a estimar que ha habido problemas. Pues en Telefone que más le hemos hecho este prototipo que se llama Apolo. Es un cliente muy, muy eficiente de BitTorrent que puede conectarse simultáneamente a cientos de miles de otros clientes por hora desde un solo ordenador, es decir, desde tu propio... Vamos, de tu sitio, de tu dest. Y puedes monitorizar cosas... En un día puedes monitorizar prácticamente todo Internet. Cómo está funcionando, qué ancho de demanda están utilizando, dónde están las subidas y las bajadas... En fin. Puedes tener cosas como, por ejemplo, encontrar contenidos que son más calientes en el mundo. Puedes anticipar cuando va a haber contenidos que se van a convertir en muy útiles. Puedes predecir cuál es la popularidad de los contenidos, puedes analizar preferencias por Aereo País, puedes ver muchísimas cosas, y es muy barato. Si queréis ver cómo funciona esto, Apolo, Yorgos, que está ahí, os lo va a enseñar ahí, en este ordenador de aquí, vais a ver, por ejemplo, qué tipo de cosas se pueden hacer con un solo ordenador, con un programa muy eficiente, conectándose a casi todos los clientes de Vitorren del mundo, o al menos los más importantes. Bueno, pues ahora pasamos de estos tres proyectos, como veis, son bastante... Cada uno es de, como digo, su padre y su madre, y pasamos a búsquedas. La búsqueda es imposible. ¿Por qué digo esto? Otro proyecto que tenemos en Telefónica Más D. ¿Vosotros pensáis que los buscadores funcionan bien? ¿Alguien piensa que los buscadores no funcionan bien? Hay un par de aquí que dicen que no funcionan bien, y el resto piensan que los buscadores encuentran lo que buscáis. O sea, sí. Bueno, ¿sabéis que la mitad de las búsquedas, más de la mitad de las búsquedas que se hacen, no encuentran lo que estáis buscando? Vosotros en promedio buscáis al menos más de una vez. La primera vez que buscas algo, no lo vas a encontrar. O abajo, si lo encuentras, pero en promedio no lo haces. Y más de la mitad no terminan haciendo un clic en ninguno de los enlaces que ha encontrado la búsqueda. Pero más allá. Más del 30% necesitan refinar. Es decir, aunque hayas encontrado algo que parece que es lo que estás buscando, tienes que volver a buscar otra vez. ¿Vale? Bueno, ¿cómo arreglamos esto? Esto es un problema principalmente porque cuando tú haces una búsqueda, el buscador no sabe exactamente a qué te refieres. Puedes buscar una palabra, pero semánticamente no sabe a qué quieres referirte. Sin embargo, en tu red de amigos, en la gente que hace lo mismo que tú, tus amigos, tus familiares, el 70% de ellos ya probablemente haya visto lo que tú estás buscando porque tienen los mismos intereses que tú. O bien compañeros de trabajo, o bien tu familia, o bien tus amigos. Si vas a buscar a qué hora es el cine, tal película, probablemente alguien que va a ir contigo ya la ha buscado. Entonces la idea es, bueno, ¿por qué no preguntamos a nuestros amigos? O sea, podemos hacer una búsqueda, pero aparte intentar buscar lo que la gente ya está buscando, que es interesante para nosotros también. El problema es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que esta información, es decir, que cuando alguien que yo conozco en mi red social ha encontrado ya algo que es interesante para mí, ¿cómo puedo hacer que esto no se pierda? Es decir, él lo ha encontrado, ¿cómo puedo almacenar esa información de que alguien lo ha encontrado y es útil? ¿Cómo puedo hacer eso sin que requiera que yo haga cosas en el browser? Yo no quiero estar metiendo tags, no quiero estar haciendo cosas, yo quiero que esto sea automático. Y lo más importante es, ¿cómo puedo hacer no solo que yo encuentre lo que estoy buscando, sino que además pueda descubrir cosas nuevas? Los buscadores ahora mismo son buscadores, pero no son recomendadores. Si yo quiero buscar algo, puedo encontrarlo, pero yo a lo mejor lo que me interesa es que yo quiero saber de cine. Quiero que me recomiendes que sepas que esta web de cine es la mejor, o al menos es la que casi todo el mundo de tu red social considera que es la mejor. Pues para hacer esto, y como siempre, como os he dicho, tenemos aquí la demo de Porcupine, Josep, que está ahí detrás, os la enseñará aquí. Hemos desarrollado este buscador social que se llama Porcupine, que utiliza tu red social para proporcionar resultados personalizados. Es decir, cuando yo busco algo... Tercer micro... A ver, a ver, a ver... Hola, hola, hola... ¿No funciona? Bueno, pues me puedo cogerlo así. Hola, hola. ¿Me escucháis? Hola, hola. Hola, hola, hola. Sí. Bueno, pues no me muevo y me quedo aquí. Ya es el tercero que uso. Utiliza tu red social para proporcionar tanto recomendaciones como resultados personalizados. ¿Qué es lo importante de esto? Como ya os he explicado, lo importante es que las cosas que tú estás buscando hay una probabilidad bastante grande de que alguien de tu red ya lo haya encontrado. Haya estado buscándolo durante días, haya encontrado que la mejor web de fotografía digital donde vienen los mejores reviews de las cámaras es X. Yo, si quiero saberlo, no tengo por qué estar buscando una y otra vez hasta encontrar algo que me gusta. Sé que mis compañeros que tienen los mismos gustos ya lo han encontrado. Con lo cual va a utilizar esta información para ayudarme a mí en las búsquedas. Va a ser mucho más lo que me han targetado. Va a ser colaborativo porque todo el mundo, a medida que va visitando las páginas y las va encontrando, automáticamente, mientras lo va haciendo, va almacenándose esta información y va almacenándose en tu red social y es completamente distribuido. Cada usuario almacena la información en su ordenador o en un nodo particular. No hay un data center global con muchísima información. Es que tú guardas tu información y tú respondes a las preguntas de tu red social. Esto se llama PorcoPine. Funciona maravillosamente bien. Yo lo uso de manera habitual y la verdad es que me ha salvado la vida un par de veces. Y lo podéis ver aquí y hacer las búsquedas que queráis y juguetear un poco con él. Y el último proyecto, que se sale un poco de lo convencional, trata de transporte en las ciudades. Transporte en las ciudades, tenemos grandes atascos, tenemos polución, tenemos el precio de la gasolina muy alto, en fin, calentamiento global, todo lo demás. ¿Cómo podemos solucionar esto? Tú piensas, bueno, del teléfono en que hay más D, ¿qué podemos hacer para solucionar los atascos de tráfico? Bueno, pues hay ciertas iniciativas, como por ejemplo la de Bicin, que está en un montón de ciudades, en Barcelona, en París, en Washington, en Lyon, creo que en Valencia estaban pensando en ponerlo, si no está allá no estoy seguro, que lo que hacen es poner estaciones con bicicletas por toda la ciudad, tú con muy poquito dinero coges una bicicleta y te mueves al siguiente sitio, la dejas y no tienes que utilizar el transporte público si quieres, pero puedes ir con bicicletas de un sitio a otro. El problema fundamental que tienen estos sistemas es que hay problemas logísticos, porque la gente no se mueve siempre igual, es muy asimétrico, yo voy por todo el mundo por la mañana, va de donde la gente vive a donde la gente trabaja y todo el mundo vuelve de donde la gente trabaja a donde vive, con lo cual poner el número de bicicletas, poner las estaciones de las bicis en los sitios de la ciudad, el número de bicicletas y demás, es un problema bastante complicado. Esto afecta la disponibilidad de bicicletas y hace que se vea un peor servicio. Desde Trenfone, que más dé, hemos estado utilizando modelos predictivos para ver, por ejemplo, las estaciones, qué tipo de estación es, cuándo lo utiliza la gente, cuáles son los patrones de que la gente lo usa y lo deja de usar y utilizando estos modelos predictivos podemos hacer que las empresas que utilizan, por ejemplo, algo como Bicin, puedan distribuir las bicis de tal manera que a nadie le falte una bici y cuando la quiera dejar siempre tenga un sitio donde estar. Con lo cual, nuestro granito de arena por lo menos para ayudar a que este tipo de servicios funcionen y la gente utilice más, por ejemplo, la bicicleta. Bueno, estos eran cinco proyectos de Trenfone G+.D. Espero que por lo menos para que veáis el tipo de proyectos que se hace, veáis que no son necesariamente todos de redes o necesariamente todos de cosas sociales. Hacemos un montón de cosas distintas. No tenemos el aspecto, a menos que pensáis lo contrario, no tenemos el aspecto del científico loco viejo con bata. De hecho, ya veréis la gente que está aquí en las demos que, bueno, parecemos todos muy informáticos geeks y tal, pero ya está. Y si queréis saber algo más, acercaros a preguntarnos, por favor, mirad las demos, preguntad todo lo que queráis, de cualquiera de estas cinco demos, cualquier otra duda o consulta que tengáis, estamos aquí, podréis visitar la web y enviar un correo y si tenéis algún proyecto interesante que pensáis que nosotros podemos ayudar, estamos más que abiertos a escucharlo y trabajad con vosotros si os hace falta. Muchas gracias. Bueno, ahora os distribuí, ¿alguien tiene una pregunta? Si queréis preguntar de alguno de los proyectos, de Telefónica y Más D, de cómo trabajamos, de la gente que hay, si nos falta algún país, pues la gente se va a poner aquí en las demos, acercaros por favor y miráis la que más os gusta. Gracias. 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 Gracias.